Muy buenas vistas, aquí estamos en la segunda parte de la serie de LAR y estamos otra vez con nuestro amigo Liban ¿Qué haces tío? ¿Cómo estás? Hola, bien Me encanta tu muela tío, me tengo que activar la fortaleza Bueno, como podéis ver la casa ya está hecha, pero no es el mismo servidor Porque no hemos tenido que meter en otro porque en el que estábamos ha desaparecido No aparece, es muy raro Así que pues no me he metido en este ¿Tenemos algún animal domado o no? ¿Verdad? ¿O sí? Sí Vale, nos vais a... Y mi animal ¿Hemos domado? ¿Dónde está? ¿Dónde? Mira, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo dando la vuelta Aquí está nuestro raptor, míralo, míralo, qué bonito ¡Que te escupo, FU! Ay, no puedo... Oye, ven tú, anda que te voy a comer Vente para acá A ver si te puedo comer Ponte, ponte No afectas a mí No, que no puedo Pero veo que no hay algún bicho caiga por aquí, tío No sé, vamos para allá, anda Bueno, es de igual, va Anda, hay un parasaurio aquí al lado de casa Me lo cargo Hostia, ni mía que has visto, chaval No hay huevos de tirarte Mira, ven Ven aquí ¿Dónde estoy yo? ¿Me ves? No, creo que no hay ¿Dónde? Subiendo He caído al agua Tonto Eh, no me digas ¡Hola! ¡Que está el espinosaurio ahí! ¡Sube, sube! Está allí Ah, no está lejos Que hay un espinosaurio en el agua, tío Igual Ah, la puta El problema es que este servidor da como lagazón, ¿no? ¿Algunas veces? Algunas veces, sí Una vez, se dice ¡Ostras! Tengo un problema Que hay un cocodrilo debajo y no sabe cómo subir No, que hay un espino al lado mío Ahora tantara Si te lo he dicho Ah, vale, es que es por aquí Digo, ¿por dónde es? Pues no sé Ya le veo ahí Apareciendo detrás mí Dándome un puñetazo o algo Para que me caiga Es que lo estoy viendo Con la velocidad que tengo Seguro Oye, ya sé dónde poner Nuestro raptor, tío Ya sé dónde Digo en la casa Eh, como lo sabía ¿Dónde? Pues lo sabía, eh Lo sabía Eh, Spartaco Mira, eh Oye, este bicho me apetece matarlo ¿Cómo se llama? Que ya no me acuerdo ni el nombre Y eso es que yo Jugaba antes un huevo al Ark, tío A ver Me llaman, tío Espérate Os voy a iniciar esta parte ¿Qué? Vale, nada ¿Tú tío me has perdido? No sé Pero no Te digo las coordenadas de la casa A ver Te las voy a decir Aunque se ven como el culo Ah, que estoy al otro lado Joder, qué bien Ya sé dónde estoy Sí, lo sabes Sí, sí, sí Oye, ¿qué pasa si me subo a esto a tope? Así ¿A qué? A tope Una cosa, una cosa Espérate, va un poquitín lagado Y qué pasa si ahora cojo esto Lo pongo así en bajo Y hago así de repente Ah, mía que estás aquí Oh, sí Oye, ¿cómo me has echado? ¡No! Se quita la silla al rango Te odio, tío Ánimos Ánimos No, 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 no No me pegue No me pegue Anda Y vamos a construir la casa ¿Qué casa si ya está construida? Bueno, pues Vamos a seguir construyéndola Vamos por materiales Para ponernos chetados ¿No quieres ir matando cosas Para capturar cosas nuevas? Sí, sí Te voy a matar a ti Tengo una hacha Y tengo el raptor Y yo tengo un rabo Ven para acá No ¡Fuera! Hostia, me he cagado A ver Espera, espera, espera Para, para, para Mira mi mierdecita, eh Mira mi mierdecita Esta es mi mierda, ¿no? ¿Sabes que la puedes recoger? Sí, ya lo sé Comértela Ya lo sé, a eso voy No, no, no Que mueres, eh Ya lo he hecho Me lo he comido ¿Qué dices? Sí Mírame Se me está como Bajando la vida un poquito Oye, tío Tiene los brazos delgadísimos ¿A que sí? ¿A que mola? Vamos a coger un poquito de recursos Oye, yo tengo el gamma ¿Se había hecho de día todavía? O sea, todavía ¿Se había hecho ya de día? No tengo ni idea Ah, no Sigue siendo de noche, eh Ya tenemos materiales ¿Te apetece que vayamos a por el friki ese? Y lo matamos No, tío Sabes que están súper chitados, ¿no? Me lo ha sudado No, tío Vamos a hacerlo bien Mira Mira cómo sale corriendo este ¿Cómo me cierres? Vale, vale Es que pensé que me iba a dar Tenemos un montón de materiales en este cajón Mira Así Sí Ah, pues sí Ganamos hasta metal Por eso Vamos a capturar algo Nos hacemos un arco Y eso Y vamos a capturar algo Venga, va Oye, Tiana Coge la festa del raptor, anda Que ganamos, ¿no? Bueno, pero Necesito hacerme el primero Un arco Un arco, sí Pues házterlo Mientras yo Si eso ¿Quieres que te haga uno? Joder El que Un arco, Karol Si aquí hay 30 30 flechas Hay para nada Coge tu pico de hierro Que lo tenías ahí En el armario, tío ¿En cuál de las dos? En el último Ah Voy ¿Dónde tengo las flechas, tío? Las tengo ya, las flechas Ya, pero yo también voy a hacer, ¿sabes? Yo tengo 20 narcóticas Sí, creo que sí ¿No será mejor que hagas una ballesta? Toma, la gafora pegada Anda, mira, ya me puedo subir ¿Cuánto me habías dicho de oxígeno? ¿140? Eh, sí Y de... Vale, y de vida, mil, ¿no? Sí, sí Y de peso, ¿cuánto, tío? De peso Yo tengo 1.300 Vale, ya no me deja subir más A ver si puedo desbloquearme algo Aunque ya lo tengo todo desbloqueado Como podéis ver ¿Tienes flechas? Claro ¿Cuántas? Unas narcóticas Eh... 20 Y normales tengo 30 Y esto cae Ah, vale, un arco Guay Vale, pues tendrás que tamear tú Porque yo no puedo Pues, tameo yo Pero vamos a necesitar un pájaro No lo vamos a hacer a pie, ¿no? Pues claro Pues me cago en todo Pues ves tú con el badass Ya está, anda Ya me he puesto la fecha narcótica Anda, vamos a tamear algo Ya las hice Mercy que necesita Bueno, tengo que hacer un mortero Un par de morteros Para hacer narcóticos, ¿sabes? Eh... Me las voy a hacer... Madre Voy a hacer Michael Jackson Mira que Michael Jackson me estoy marcando, tío Mira que Michael Jackson Espérate Vamos a coger un poquito Vamos a tamear primero un trickle Si te parece ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Qué? Un trick Oye, que ahora es que estoy de la mitad de mi fecha narcótica No, no, no Que me voy a hacer ahora Tranquilo Ha parado de yo, ¿vale? Eso es bueno Eso me gusta A ver si consigo poner... Me puedo hacer 21 Vale, creo que me he pasado el salto Las tuyas se llaman a uno aquí ¿Eh? Sí, sí Se llaman a uno Vale, pues esas son buenísimas, ¿vale? Ya, ya lo sé Pues capturamos un trickle ¿Dónde estás? Vamos Deja el... Te he visto volarte, lo juro Deja el raptor, anda Vamos a ir a pie ¿A pie? Joder, que sos ahora Bueno, venga va A ver, ¿dónde estás, tío? Te he perdido Dejando al raptor ahí Vale, vamos ¿Ves? ¿Ves? Sí, te veo, te veo Y ese... Pues vamos a... Mira, aquí hay un trickle Yo me cago en todo Vale, ya estoy ya 45, no, 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 no Que no, que no A ver, ¿dónde estás? Qué leches hago yo, tío No sé ¿Qué vamos a...? ¿Te la vas a cargar? No, lo estoy tomeando ¿Cómo coño? Te pones la comida Narcoburris Que son lo que le gusta al trike Por detrás... En el cero ¿Por detrás? Sí, por detrás te pone Alimentar al trike Pues le das Y lo vas alimentando No le des nada, ¿eh? De flechas ni nada No, 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 no Yo no le voy a dar nada Tú tranquilo Vamos Puedes ir a coger materiales Me voy a meter un flechazo en todo el ojo No, 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 no Ves haciendo la montura de trike Anda Es que no la tengo de bloquear, ¿eh? Tú sí Pues desbloquearla Pues me ha hecho pasar un huevo Va, espérate Ya, ya que me puedo... Creo que sí ¿O no? No En casa tenemos materiales O sea, si necesitas... Ah, mira, aquí está la montura de trike Vale, ya está Ya la tengo de bloquear Voy a casa, ¿vale? Vale Y hazla y tú serás el primero No va a ser muy nivel Pero es para coger materiales ¿Qué coño? El rastro le está atravesando a la casa Sí, sí, le he dejado así Madre mía, estás mal de la cabeza Ya te lo digo yo Bueno, a ver ¿Cómo se haces tú? Dímelo tú Pues... Vale A ver Montura Vale, hay muchas monturas por aquí Aquí está el trike Necesito piel 140 Y madera 25 Pues espero que tengamos ¿Te anamos? Buah, eso era Joder, que si tenemos madera Y me cago en tú Y piel de sube Madre mía ¿Tú qué coño haces, tío? ¿Te aburres? Sí Yo estoy cambiándolo No Que te aburres o algo Porque vamos Estamos chetados Ah, no Es que se coge un momento eso No, si me da cuenta Me da cuenta Vale, así Ahí ya tenemos Esto lo voy a dejar así Esto lo voy a dejar aquí Es que no me interesan todas estas mierdas, tío Vale, yo ya tengo montura, eh Yo ya tengo la montura Voy para allá Y se la pongo Venga Uy, qué bonito el día, por Dios Qué bonito Zarrá Dime qué bonito Un sol perfecto Ahí viene nuestro trigger Uuuu Te, 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 te Te, te, te Oye, que no se mueva tanto Ya está Ponle la montura Ahí ¡Cavión! Estoy cogiendo materiales No, puedes sueltar Que quiero montar el hombre Sueltar Sí, sí, sí Sí, te Súperate Que le subo yo el nivel Que tú no sabes Ah, que no, dice Pero que, o sea Sí que sabes Pero no sabes Lo que Súbele sobre todo Peso y vida Y un poco de velocidad Víjame Oye, ¿mato ese bicho Que tengo delante? ¿Lo mato? No sé Oye, me voy a poner Primero esa persona A ver cómo se ve Así se ve mejor, eh Sí A ver cuánto tiene este De... A ver cómo se llama Se llama Para... Joder, tío No tengo nada Se llama... Joder Parasad Tío, ¿qué coño pone aquí? Parasasaurio Sí O algo sí Bueno, ya sabes No, bueno Parasaurolophus Da igual Manta Me lo cargo A ver cuánto tiene Va a correr, eh Me cago en todo Pero tú no salgas corriendo Te lo he dicho Esas corren Pero ni si se ha ido a la pared Si se ha quedado aquí en la pared Y vaya Déjalo El bicho no Me lo estoy cargando Son retrasados Se nota Bien Esta parte Es mejor que Los niños Menores de edad Que no lo veáis, eh Está muerto Lo he matado A ver qué me da A ver si me da Voy a coger la piel Vale Tío, me voy a poner así ¿Querés ir a buscar? A ver si encontramos Eh, sabes que el trick Que no mata, ¿no? Eh, es herbívoros No sé si lo sabías Joder, tío Venga la puta Pues me he hecho una ilusión Que te caca Ya está Va, ahora cazamos, tío Tameamos otro No, ¿no te quieres Tamear algún Carno o lo que sea? Sí Sí Vamos por un Carno, ¿no? Vale, pues deja el trick aquí Oye, lo ponemos En agresivo No, no No, déjalo en otra Por si le atacan Ya está Vale, vamos a la playa, ¿no? Sí En la playa Hombre, si podemos capturar Un cocodilo Creo que mejor, ¿no? Son muy lentos Y giran fatal Pero si quieres La tortuga Qué susto me ha dado, tío Mira Un espinosaurio Eh, es, no Es de veneno Corre Te duerme de un golpe Pero si no, bien El marica este Oh A que le pego A que le pego a la tortuga Y sea corriendo No, no Pero sígueme 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 ¿Le puedo pegar a la tortuga, tío? No No, por favor Si es que esto es gigante Igual No, no Me apetece mucho Nada más Si no me va a pillar Uy, esa que ha pegado en la gaza, eh Te lo juro Ya, tengo ballesta Ya tengo lanza Tengo una ballesta pa' ti Ok Oye, déjame pegarle Si tú sabes lo que corre este animal Ya te la dejo en el raptor, eh La ballesta Espérate, eh Que no te la he dado Eh Vale, ya Ah, sí, sí La lanza La lanza es mejor que el arco Si te digo la verdad Prefiero antes A ver, me voy a poner esto Para mentir Oye, ¿de dónde Desperdiciar yo En la fecha esta? Un segundo La ballesta es más buena Que el arco ¿Qué has tirado, tío? Y puede disparar Dejar al agua Nada, nada He tirado un arco Que no lo necesitaba Hombre, el arco Tampoco no hace falta Que lo desperdicia Un día si te desaparece La ballesta Y que ya no tienes nada Oye, me construye En un momento un arco Oye, tenemos otro trick aquí, eh Que ahora es que lo también Vale, eh No, no Que no, que no Oye, ahí Hay un raptor morado ¿Dónde con esto? ¿Dónde están metidos? Es el IT, es el IT ¡Corre! ¿Qué? No, no, que estoy capturando aún ¿A dónde? ¿Quién? ¿Tú? Ah, hostia Es el IT, no lo mates, eh Que es muy bueno Sí, me está atravesando El trick este Vale, voy para allá No, 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 no No me lo creo Me ha dormido Corre Ayúdame, ayúdame Lo siento, tío Me la voy a tener que cargar Ahora ha muerto ¿Me das para despertar? Sí Es que es muy bueno Porque cuando escupe Te duerme Vale, vale Dame, dame Vale, a mí me gusta A mí me gusta Bueno, ya está, eh No hace falta que me des más Ya me despierto Vale, ya está Ahí la moto de fondo Ahí tú, guapa La motaca esa Madre mía ¿Cómo corre la motaca? ¿Por qué es? Ah, mira Ya me puedo subir esto Eh, eso Me he subido a la vida Esto va rapidísimo Al subir el nivel, eh Esto es bueno Eso va muy rápido Vale, ya tengo de piel Hazte su Coge si quieres de piel El rap De esto ¿Sabes? Que te hagas uniforme de pie Porque va a ir así En desnudo Pues Como que no Le da al árbol En vez de a este Chequitín A la toma por culo Vale, eh No te cargues A ver, voy a mirar El trenador 195 Vale El que estoy Del lado mío No te lo cargues Por favor Vale, vale, vale No me lo cargo No hago nada Tranquilo Yo Tío, esto es mola Eso es lo de que La de Narcobarris Directamente Oye, no Sabes que no están En mamuntura, ¿no? Vale Eso se hace en un momento Hay dos Hay dos Me da No Oh, mira Te ha tocado algo bueno ahí Eh Flechas de Anunnaki Pero coge Eso, tío El portal Cógelo todo, hombre No dejan nada Cógelo tú Si quieres No, ya lo he cogido yo todo A ver, montura De, de qué De carbonemis Eso, ¿eh? No sé, tío Es rarísimo esto Pero que vamos No vas a hacer A la forma fácil Lo que sí, ¿no? Me estoy rayando Una lupa Sí, es para mirar La vida que tienen Los animales Eh, tú Yo creo que se ha ido, ¿eh? Sí, sí, sí Pero tú, ¿dónde está? Yo, al lado de tu papi ¿Al lado de qué? No te vayas No, no Yo no me voy Oye, a qué hora A qué hora Hemos empezado No tengo ni idea A menos cinco Creo, ¿no? De igual No se te salga Oh, la tortuga Gigante Le quiero dar Le quiero dar Le quiero dar Vale, le doy dedo aquí No le des No le... ¿Por qué? Creo Pero, ¿qué me va a pasar? Si corro más que él ¿Qué va a venir? Pues es que te va a persiguir Hasta que te mate ¿Toda la vida? Toda la vida A no ser que lo mates tú a él O lo tame ¿Lo tameamos? No se puede ¿En serio, tío? Es intameable Ah, mira, estás aquí Esta es tu... Bien, se va Peonet Dale con una puta fecha Y ya está Me cae en todo Es en la cabeza Pero es que se mueve Todo el rato Y no le doy Toma, hijo de puta Le he dado Y está cayendo Sí, pero no cae Ven, vamos a mirar A ver si... ¿Es el cruce del agua entero? Tena, perdón Por aquí ¿Sigues o no? Sí, sí Hay dos tortugas juntas Casi Qué guapo, Ney ¿Te imaginas una guerra entre la tortuga y la otra? No, no se pelean nunca Los guardianes Nunca se pelean No se pelean A ver Con lo guapo que estaría Vale Bájate del... ¿De qué? ¿De este bicho? Sí Ah, vale Toma, ve Toma Toma Pero no te vayas Me has dicho me baje, ¿no? Sí, pero... ¿Me lo cargo? No, no, no te lo cargues No te lo cargues Pero ayúdame a tamearlo, ¿no? Hombre, pero... Qué malo soy Acércate y disparale ¡Hostia! ¿Se ha ido? Ah, no Cuidado, a ver si le vas a dar al guardián, ¿eh? Tú, tío, me has caído todo, tío Ya está, he cabreado ¿Me los cargo? ¿Me los cargo? Este sí, este sí, este sí Vale, ya está El otro no, el grande no, el grande no No, ya lo sé, ya lo sé Me ha cargado este... ¡Oh, Dios! ¡Corre! ¿Qué has hecho? ¡Lol! ¡Corre, corre! No sé, guardián Te lo he dicho, guardián Como te toca a Dios Estoy al lado de tu cuerpo, ¿eh? Coge todas mis cosas Ne, que... Hay águilas de fuego Sí, sí, corre Corre, coge mis cosas y corre ¿Dónde están tus cosas, tío? ¿Dónde has muerto? No me ves ahí muerto No, veo una tortuga Voy para ir corriendo Veo al espinosaurio aquí Ah, mira, ya te veo tu cuerpo Coge, cogelo y vete Te ha pegado una mordida el... El rastor ¡Lel! ¿Qué viene? ¿Qué viene el espinosaurio? Creo que lo tiene el... El rastor, ¿eh? ¿Qué os? No, no lo tiene Te ha pegado una mordida Y has desaparecido Ahora no sale en tus casas, creo Da igual, da igual ¿Qué has dicho? Ni cago, estoy viendo al espinosaurio Y ya salió del agua, lo saben, ¿no? Vale, vale Anda, mira No, pero es que se ha cargado a los bichos Esto... De un golpe destroce todo Se ha notado, se ha notado Mira que yo tenía mil de vidas, ¿sabes? Se va, tío Vengan a la puta No te vayas, hombre Que quiero ver Anda, mira, nivel 100 Pues te quiero Ven pa' acá Esta va a venir conmigo Toma Vete, 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 vete Es que estoy viendo al espinosaurio aquí al lado mío Y no me ataca, bueno Oye, ¿voy pa' casa? ¿O me quedo aquí? Quédate un momento ahí Vale, me quedo aquí Voy a ver si veo por aquí tus casas No sé Tendrían que estar Vamos Es lo que pienso yo Pero es que no Tiene tus coordenadas Eso está hecho Eh, mira A ver Se ve como el puto culo Mmm Treinta y... Treinta y cinco Sesenta y cinco No me jane Vale, vale, vale Me voy a tener que subir algunas cosillas De verdad Ahora que lo pienso Por ejemplo Esto lo voy a poner así Y esto lo voy a poner así Sí, por ejemplo A ver A ver qué tal va Bueno Es más o menos lo mismo Que estoy viendo O es la tortuga Guardián O es un cocodrilo guardián Una de dos Y me da a mí Que es la... Eh... Tortuga La tortuga Vale, te veo Te veo Vale, pues cuidado Tu derecha está el espino Bueno, tus cosas tendrían que estar al lado mía Por atrás Por lo menos Por ahí habían muerto Lo que pasa es que el tío puede estar pegando una mordida Al raptor, ¿sabes? Entonces creo que al pegarte la mordida Al raptor Desapareces No, no, no No desapareces Se supone que tendría que estar por aquí mis cosas Voy a bajar esto Eh... Sí, se supone Tú mismo lo has dicho Pero no sé yo, eh No te has movido, ¿no? Ni nada No, no, no Ese espino Me da un mal ruido Que flipas ¿Me alejo? Sí, sí Aléjate, aléjate Corriendo ¿Cómo se nota que venía? Quita, hombre Me molesta Ese espino Se está acercando más o menos a ti Poquito a poco Espérate Me voy a poner un ajuste Quiero Es que Perdona Es que ponga tantos ajustes Lo siento Lo necesito hacer Para ver si así Mejora el rendimiento Y se ve mejor Voy a ir Voy a probar cosas, ¿eh? Voy a ir probando cosas Vale A ver Me lo voy a bajar Un poquito No más Estoy por correr Hacia aquí ¡Oh! No, no ¡Que me sigo en el pelo! ¡Corre, corre, corre! Lo estoy viendo Madre mía Lo tienes al lado Que no, que no Que no me encanta Ojo que no ¡Que soy como el cazón! Yo voy a correr Yo voy a correr Por tu vida Por todo Lo que más te quiera Esto me lo voy a poner así Lo voy a poner como estaba Voy a tomar por culo Vale Vale, se ha quedado allí el espino Eh, sube a casa ¿Por dónde era? Ah, mira Que hay una cuestecita ¿Era por aquí? A ver Creo que sí ¡Oh! Ah, mira Estoy aquí Pues yo me he caído Por el precipicio Has muerto Que sí No, no Si no Eh, si te das cuenta El espino ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué susto más de la cabrón! Ney, pero si te das cuenta El espino está cerca, eh Bueno, no pasa nada Vamos a hacer Cosas Espérate Vamos a farmear un poquito más ¿Vale? Y ya despedimos el vídeo, ¿no? Pues sí, tío Vamos a tamear algún bicho más, ¿no? Pero que vamos Muchos no hemos hecho Solo tamear a un tique Y Y Intentar Tamear a un Teranodón Y morir Y morir Bueno, tú Yo no Yo que siempre Esto no se quita ¿Tú cómo has quitado antes el bambú, tío? Con la E Ah, sí Eh, sí Pues esto no se quita Ahora se quita Vamos a ver Vamos a ver Creo que me voy a ir A enfrentarme contra El ¿Respino? Sí Tenemos que hacer una cama, tío Haz una cama, anda Ahora vengo Voy a intentar Voy a intentar Tamearlo Va a ser imposible Porque vamos Para tamearlo Necesitas un huevo de fecha A ver, ¿dónde está? ¿NiPisita aquí al lado? Y está Como atacando algo Espérate Voy a meter un fechazo Desde aquí Voy a hacer un montón de camas, tío Vale, le he dado Y creo que viene ¡Sí que viene! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que me ha dado una hostia! ¡No, pero no te pongas a cagar ahora! ¡Estás corriendo! ¿Qué salto he pegado? No sé ni cómo lo he hecho Madre mía O sea, tú no sabes Lo que me ha alejado yo ahora De la casa Me ha alejado De una manera De que te cagas O sea Me he cagado Lo que viene siendo Vamos Que yo creo que hasta Nada, tío Ven a la puta Que no mueras, por favor No mueras Ah, vale, ya Hostia, que lagazo Vale Dime las coordenadas Porque me he perdido No sé dónde está ahora la casa ¿Sabes? Espérate, espérate Eh... Se ve como la puta mierda Estoy en... Vale Cincuenta y... No Cuarenta y ocho Sesenta y cuatro Pues me he ido al quinto pino Me han da igual Voy a intentar volver Por donde es el espino Que por ahí A lo mejor Llego a casa, tío A la puta Pero que me ha pegado Una mordida, eh Hostia, nene Uy Yo pensé que iba a morir ¿Sabes? No, tío No mueras No, si me ha... No, yo no Me refiero a... Al raptor Porque vamos Me ha pegado una mordida El espino Bueno, me voy a ir Corriendo Creo que... Anda, mira Dos, dos Y un cocodilo Qué bien No, en serio Me he perdido Ya no sé Ni por dónde volver Vale, por aquí no hay Eso lo tengo claro A ver A ver en qué coordenadas Estoy ahora Estoy en... En... ¿Cuál me habías dicho? Es que no sé Una mierda La verdad Pero bueno Vamos a ver Tamearlo Es la cosa más difícil Que puedes hacer A ver ¿Qué es que era por aquí? La casa Ah, mira Sí, estoy aquí ¿Qué pasa? Ya estoy aquí De vuelta Vale, vale Vamos a hacer un poquito De... Conhecir defensas ¿Eh? La verdad No son muy defensas Vamos, ha venido por mí Dios, es que hasta me he cagado Te lo juro ¿Tienes fibra? Ah, sí, sí Tengo fibra aquí No, 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 no No, no, no Algo así ¿Cuántos tengo que hacer? 8 seguro Joder, tío Ah, mira Si puedo Subirme más Voy a subir La vida La resistencia Vale, tengo más puntos Para subirme de todo Vamos Vamos a intentar Atamear Al Espino, tío Yo quiero Te estoy dando la experiencia, ¿no? ¿Eh? Te estoy dando la experiencia Yo qué sé A ver Arriba te sale como si tuviera Sí, me sale algo de bonificación de ti Bueno, no sé qué Que me ha dado esa experiencia, sí Vale Mira, es que me puedo subir más nivel Yo creo que ha sido Yo creo que ha sido por atacar el Espino Vamos O sea Me ha pegado una hostia Y yo no sé cómo no ha muerto el Raptor Te lo juro, eh He pensado Que el Raptor a lo mejor moría Que va a morir el Raptor No, en serio Lo he pensado de todo, eh A ver que me puedo activar Esto no, esto no, esto no Esto es lo que me llega de puntos ahora mismo Vale, ya está Esta casa es previsional, ¿no? Sí, sí, sí Por ahora Cubrirlo todo, eh Pero aquí le falta un huevo de partas Ah, vale Ya, se la panas tú Cérrame Nada, es que si no Como nos venga algún bicho fuerte Que sí, que sí Te escucha tranquilo Que sí No, pero yo creo que aún así Los arrepienta la puerta ¿Han muerto? ¿Han muerto uno que se llama Natsu? Y es mi compañero Es el amigo Está muerto tu amigo, eh Y la ya Ah, creo que la ha matado Fiki Creo Porque la ha dicho Fiki y no sé qué Verdad Es que esta apuesta que ha sido Fiki Yo qué sé 5 euros Que no, que no Va, marica Pues Estoy por ir otra vez A por el reactor Te lo juro Pero Esto sí que lo mato Oye, no lo puedo matar No me deja matarlo ¿Sabes? Ah, ahora, ahora Vale, vale Está quedando bien, ¿no? Más o menos Sí, está quedando bien A reformar un poquito Vale Ya tiene como Mucho Tiene mucho ¿Cuánto tenías de resistencia? ¿Cuánto es? ¿De fortitud? Sí, resistencia Lo que va después de la De la vida Después de la vida Eh... ¿De energía? Sí, energía 360 Ah, vale Yo tengo 260 Vale Esto es lo peor, tío Cerrar las puertas Con animales Que bueno, da igual Vamos a intentar Tamear algo O pasamos Como quieras Si tameamos Quiero tamear Al espino Me da igual Que no tengamos nada Pero quiero, eh Oye, será ¿Quieres que te lo tame Con el dragón? El otro El de casa ¿Qué casa? Ah, el de tu amigo El Nasu Sí No, no, no lo tame Vamos a hacerlo normal Nada de tonterías ¿Vale? ¿Sabes que nos va a matar, no? El que Sí, mata A mí no me ha quitado Ni una pizca Ni al rastro ¿Sabes, no? Al rastro Ni a mí No nos ha quitado Una mierda Pero una mierda Bueno Termina Voy a Has pegado Un cacho Salto Desde el quinto pino Que notas Lo que ande tú Sí Me lo creo Porque lo he hecho yo ¿Sabes? Eso lo hace el rastro Mira Que saltaco Pega Oye Queda mucho, tío Joder Que si te queda Mejor será Que paramos aquí ¿No, tío? No, no me queda tanto Me queda una puerta No, que paramos aquí De grabar Que creo que ya llevamos Un poco de rato, eh No sé cuánto Unos minutos ya Pero No sé ¿Vienes o qué? A despedir Espérate Que estoy haciendo Acabando A las orejas Viene por ahí Que viene por ahí Delante mía ¿No será Un espino, no? Ah, no No es un espino, no Tranquilo No me asustes Cuidado Que te va un espino Se ha asustado No me ha asustado Joder Creo que ya está Todo atrapado, ¿no? Sí Bueno, te faltaría Una puerta ¿Dónde? Pues por ahí Ya es la tuya Mira ¿Me vas a mí? Ah, sí, sí, sí Pues la quería hablar Mira, justo Me he dado Solo por una puerta Pues mira, guay ¿No? Voy a dejar aquí Que ahora Despedimos con los animales Oye, tío De verdad Tengo que ponerme Tengo que ponerme Algo de armadura Porque yo no voy a ir En plan así Miradme, nenas Miradme Me voy en bola Si querés Me come los huevos Y si no Pues aguanta Tiene un poco de sangre Que digamos, ¿no? Ponte ahí Igualado Igualado Te tienes que poner Ponte un pelín más Para atrás Que a ti No se ve Una mierda ¿Sabes? Mejor despedimos Sin animales, ¿no? Sí, sí, sí Sí, tío Porque esto es un poco extra Y tú, gente Que no sabes ni colocarte Y yo no sé mover el rato Mira, que solo se mueve Para adelante Y para atrás Que no se gira Con el ratón ¿Qué eso está haciendo? Mira Mira Lo voy a mover con el ratón No quiere A ver, bájate Mira, a ver si puedes tú A ver si puedes Yo sí Ah, pues yo no, eh Te lo juro Yo no podía Vale, deja Deja de peso en mí ¿Qué es que te hagas ropa, tío? Eh, lo que me hagas Tío Vamos a despedir ya El vídeo Anda, que era muy pisado Para que no despidas desnudos, ¿sabes? Es que quiero despedir desnudos Para que se me marque Este tabletón que tengo Aquí de chocolate Espérate, espérate Esta tiene un pelín más patada Que eres un... Pero... 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 ¿Qué te pasa en los brazos, tío? Sí, hasta parece que tienes Tata de mujer, tío Es que... Es que lo tienes Es que lo tienes Si miras... Si miras hacia abajo Ostras, miras hacia abajo del todo Ya lo sé Sí que parece que tienes Tata, tío Échate patada Anda Échate patada Tú, écha Échate Échate Patada, patada No pa' mi derecha ni izquierda Un pelín patada Un pelín que se te vea Un pelín Un pelín Ahí Ahí Mira No lo voy a despedir yo Lo despides tú Venga ¿Cómo que hicieron? Pues adiós En serio, tío Seguro que saldrá lo mejor Ya despido yo Como despido, macho No digas solo adiós, tío Venga, vamos Dale virilla Tiene que salir No pensarlo Tiene que salirte de dentro Del corazón De la patata Si eres tú El que hace vídeo Anda, despide tú Venga, va Que te Venga Haz una despedida La que hará Adiós Vale Espero que os haya gustado el vídeo Dale likes Nos suscribíos Y hasta luego Espera que has dicho Espera que has dicho Que no nos suscribamos Que no se suscriban Bueno, chavales Ya lo habéis subido Estoy solo de que no os suscribáis Si sois nuevos Y por primera vez Habéis visto este vídeo Suscribíos Y hasta la próxima Adiós Adiós ¡Cavión!